Vale, caminos distintos ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Sepat away! Vale, tenemos el extra Aquí podemos Ponerle Los... el traje que queramos Al Leon, yo le voy a poner el de villano Porque Papacito Leon Está muy sexy con Ese traje Vale, vamos a comenzar Partidita, a ver que tal A ver que tal Estándar Ya rejugaremos seguramente En difícil y todo eso Aparte también tenemos que jugar Al modo mercenario, que está Hada Creo que está el traje antiguo de Hada El vestido rojo, que es Una pasada Hay que pillarlo Y está Wesker En el modo Mercenarios Así que a ver, a ver Qué ganas El DLC, por cierto, está A 9,90 y algo O sea, básicamente 10 euros También a ver cuánto tarda la historia Yo creo que me lo Me lo hago hoy, eh Yo creo que me lo hago hoy Uh, el castillo ya Pero péralo Luis, cojones Alá Ah, está encarcelado Que estás pasando el rato ¿Qué es? Aló Qué arte tienes Aló La jodida Hada Hostia ¿Cómo ves con esa mierda? Me alaba Eso está con asos Tu favorito, supongo Justo a tiempo No estoy de humor Para torturas Y sí Gracias Sabes Estos monjes Tarados Me lo quitaron todo Incluso el ámbar No Lo escondí Antes de que me atraparan Pues guíanos Un placer El Luis ha empezado Potente, potente, potente Vale, a ver qué tenemos La Black Tie Por supuestísimo Pistora semiautomática Arma presenciada para Hada Diseñada para Dark Pero le da a su Durabilidad Y a su fiabilidad Por encima de su presenciación Hombre En el juego Original Es que la Black Tie En el En mi partida con Lio No la usé Pero Supongo que Cuanto a Cadencia de tiros La apoya Tenemos la TMP Cuchillo de combate Cuchillo que ha superado Dispuesto la diferencia Entre la vida y la muerte En más de una misión Arma Indispensable para cualquier agente A ver Está guapo A ver ¿Tendrá algún documento Esta chica? No Vamos allá Por aquí ¿Está cerca? Diría que no Pero está Tiene una granada Tiene una granada normal Tiene una de luz Ya lo sabes Tranquila Lo tendrás ¿Y para qué lo quieres? No lo sé Aún Está bien Está bien No se abre Primero vamos a investigar Hola ¿Qué tal? Ah ¿Esto es donde El 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 Descargador El de la Garra Ese gato Está la prisión Del castillo No hay nada Yo miro Yo miro Porque Secretos puede haber 10 millones Claro Como espera Matadlo Os vamos a aniquilar Son muchos y nos están buscando Vamos por arriba ¿Vale? Entendido Apretado Arriba y listo Guau Este es el otro Este es el otro guardia Que no apareció En la En la parte de Leon Pues no te apareció uno Si me están enterando Nos vemos en la iglesia Y que no sea un funeral ¿Eh? Bueno Polo Mírala 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 Es una polla ¿Por qué te haces el muerto? Si sé que no tal Explota No está mal Pero no basta Me tengo en frente A este pavo ¿Por? Me han drogao Uh Ah Te pillé Bastardo Toma Este no parece Estar blindado Como Como el otro ¿No? Había que congelarlo Ojalá no vuelva Ja 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 Qué graciosa Eris Ahí ¿Por aquí ¿Por dónde vine? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está Vamos a mirar Qué podemos desvalijar Vaya premio Ah Tenemos que Ah Mira Granadita Ah Tendremos que ir a A el pueblo Y hacer lo que sería El principio Del Separate away Original Que sería Más o menos Ayudar a A Leon Creo que la granada Me la tenía que haber usado Cuando Empecé a usar los clones Claro Lo sabía yo A ver Señora ¿Usted no ha traído Una linternada A misión ¿O qué? ¿No ve que yo estoy Medio ciego? A ver No tiene nada No tiene nada No tiene nada Yo voy a explorar todo Por cierto O sea Que espero que sea como La parte de Leon Que Hay cosas secundarias Por ahí Y tal Y te puedes ir Y perder Soy puto güey ¿Qué vas a hacer? Luis va de camino A la iglesia Sigo todos sus pasos Muy bien Pues entonces Date prisa Vale Eso sí Voy a confirmar mi ruta Veré el área Desde arriba Creo que Oíste Creo que está Ala Mira esas lentillas Creo que tiene El traje original Eh Creo que lo tiene Vérala 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 ¿Qué será eso? Debo llegar ahí Ve por arriba Tienes los medios Tienes un cuerpazo De la tía La puta Ada Wong Putísima Ama Parece peligroso Mejor ir con cuidado Y porque no lo viste Pero el puto Luis Es empezar El juego Y está ahí Bailando Ahí Una sevillana El cabrón Y no olvides Tu misión El lámpar Lo demás No importa Ya claro Acaba con esta aventura Y tráemelo Entendido Entendido Y si de paso Hacemos turismo Muere Muere Toma Terra Oh Que me lo coge así Que guapa Vérala Hostia Cogedla 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 Uuuuuh A mi Mir Para romper Para romper Las cajas Las pisas Con los tacones Es que Es puti Para todo Si es que Es puti Para todo Es pinela Orquilla Elegante Y ahí Y Oye Fran Ahora que me acabo de dar cuenta Que Si Tiene la misma Voz de Widow Las dos son putis Normal Tiene la misma Voz de Widow Y la misma Que va a aplicarse a los vampiros Por cierto Por cierto También tiene una parte De extras De aquí No Esto es de tal También tiene una parte De extras Donde se puede conseguir También skins Para Para Hada Ponerle gafas De sol Y cosas así Es que Creo que está El traje Del Original Vestido Guau No ataca Glória Glória a la S嗎 Glória a la Suna Glória a la Suna Glória a la Suna ¿Ustedes son parásitos o son vampiros? De sangre, de sangre, de sangre. Se creo que viene para acá. ¿Viene o no viene? No, 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 no. Hay un cofre allí Ya, y desde arriba ¿No le podrías hacer un ataque ahí en plan Assassin? No puedo, ¿no? Ay, qué pena Venga, a mimir Que te calles la boca ya con tanto cerebro Que eres un zombie Una con el cerebro, la otra con la sangre Grazalete esplendido De momento no he gastado ni una bala Para matar a esta gente de aquí Qué elegante Hay alguien aquí Creo Pues puede que no Oh, que tenemos aquí Rifle Vale, mira Ya tenemos un rifle Un cuchillo extra Rifle de cerrojo Vale, es el mismo que el de Si no, el mismo de Creo que no Sí Porque estoy escuchando gente Esto servirá Ya, ha salido gente Hasta de mi culo Por la cara Debo destruir esas catapultas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mi cuerpo Mi cuerpo Tu cuerpo escombro Toma Mi cuerpo Por eso Ahí va Calma Hola ¿Dónde has salido tú? Hijo de puta Ataque con lanzagarpio ¿Puedes usar lanzagarpio para acercarte rápidamente al enemigo aturdido? Hola Que chulada Oh, mira la Opa Ya La jodidada Los movimientos que tiene Ya Pero no es por nada Vea Dios me acaba de dar Joder puta Agarradla 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 Quita 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 What? Dios Como mola Pero ¿De dónde sale esta gente? Si los he matado a todos Están vivos Están muriendo ¿De qué va a ser vivo matando a esta gente? Si Si tal A ver Hay que tener cuidado con los de la guadaña que te quitan una vida que no es ni normal ¿De qué va a ser de la guadaña que te quitan una vida 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 Aquí no veo nada ¡Cor! ¡Toma! ¡A ganarla! ¡Ah! Sabía yo que había alguien detrás Mira, pero si no te vi ¿Y dónde has salido tú? Y no me digas que eres el que ha explotado porque no me lo creo ¿Hay una paella? ¿Puede dar? ¡Hola! ¿Queréis dejar de salir del... ...de la nada? Por favor O sea, que me carga todo así en sigilo ¡Ah! Se me rompió el cuchillo El cuchillo bueno ¡Ahí está! ¡Que te cae, bruja! ¡Uf! ¿Me viene detrás de mí, eh? Pero... ¿De dónde joyas salen? ¡Usted muere! ¡Un golpe limpio! ¿Por qué me da que vaya a cruzar el puente este chungo? ¡Me van a atacar! ¡Aquí van a dar la luz! ¡Ruby! ¡Cógeala! ¡Vais a comer el borrego! ¡Vamos! 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 No es personal, ¿qué no? Esto no es personal, siempre es personal. Pómbrala. El cuerpillo que tiene, la cabrona. La de pistola de momento tengo bastante. Vamos, salgamos de aquí. Bien, al pueblo. Buen comienzo. Hostia, y al otro presidiéndola. ¡Agozador! Más chirulo opresor No sé si soy la tía Guardar, por supuesto Guardar, maletín El maletín normal ya está Almacenamiento Guardar Ah, mira, tiene su propio espacio ahí guardado Vale, por primer capítulo hecho El primer capitulillo Está muy chulo, eh, está muy chulo Pero es que lo que no me gusta Es que me salgan enemigos Porque sí Es lo que no me gusta A lo mejor es que voy Sigiloso Me cargo a tu puto dios Y de repente aparece un montón de enemigos Ahí Y es como ¿De dónde salís? Identificaros Mi misión es recuperar el ámbar Un objeto de mal augurio ¿Qué atrocidades se cometerán en su nombre? ¿Y quién pagará el precio? Bueno Porque en este mundo siempre paga alguien Y mejor no saber quién Antes pensaba así Estaba convencida Hasta que esa noche en Raccoon City Lo cambió todo Toma El león Se quedó con tu carasoncito Aunque tú le robaste un beso, eh ¡Pervertida! Chavo Madre mía Adita Se pasa, wey Voy a encontrarme con Luis Donde acordamos Veo mucho movimiento de los iluminados No te confíes Vale Corto Sinceramente No me importaría Quisiesen Por ejemplo Resident Evil Ed